Muy buenas noches, damas y caballeros, sean bienvenidas y bienvenidos a La de Ocho, programa donde tres periodistas debatimos sobre cuál será la nota que encabece los titulares. Está Jorgina Gagiola. Muy buenas noches, Jorgina. Muy buenas noches. Eduardo Ruiz Gili, vía Zoom. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Estoy muy bien y me da mucho gusto saludar a todos. Eduardo, ¿cuál es el titular con el cual nos vas a hacer trizas? No, ¿cuáles trizas? No, no, no. Primero las damas. Ok, Jorgina primero. El mío se llama Arrancan. Arrancan. El mío, fíjate, arrancó. Eduardo, ¿cuál es el tuyo? Arrancará. Muy bien. Este programa se llama Los Arrancones, ¿no es cierto? Que empiece Jorgina, ¿no? Bueno, pues ya pronto empieza la discusión en la Cámara de Diputados sobre la reforma eléctrica. Estamos en el Parlamento abierto, todo el mundo está dando sus opiniones, los empresarios, la sociedad, los diputados, etc. Y también, pues la sorpresa de Ken Salazar, que dijo el embajador de Estados Unidos, que dijo que es una buena reforma la que está impulsando el presidente López Obrador, porque es una reforma para el pueblo. Y, bueno, en las semanas pasadas habíamos tenido toda esta discusión sobre, bueno, la reforma pretende echar atrás la de 2013, que abría el camino a las empresas privadas, nacionales y extranjeras. Pues por eso la sorpresa de Ken Salazar, que dice que va a estar muy bien, que vamos a trabajar muy cerca con Estados Unidos y México. Entonces, bueno, parece ser que eso manda un mensaje, creo, de que las preocupaciones de las inversiones estadounidenses, pues, van a estar en buenas manos, que van a llegar a un acuerdo. Y, bueno, a ver qué opinan ustedes. Oye, pero mañana alguien declara otra cosa de la cúpula política importante y vuelven a fregar esto. Entonces, como dicen una cosa, dicen la otra, ¿eh? Yo pienso eso. No sé, ¿qué piensas tú, Eduardo? Mira, yo creo que las declaraciones de Ken Salazar, que es, vamos a decir que es un diplomático muy folclórico, porque trae su sombrero, ya sabes. Yo creo que son declaraciones, él dijo que bienvenida a una reforma, que obviamente las leyes tienen que reformar, que de la de 2013 ya pasaron nueve años. Pero tampoco dijo, bienvenida, así como lo acaba de decir nuestra querida Jorgina, qué buena reforma, ¿no? Dijo, bienvenida a una reforma. Pero yo creo que está usando un lenguaje muy diplomático para que por fuera se vea que Estados Unidos sí no se mete, no se entromete en la política interior del país. Pero yo creo que por debajo de la mesa se están dando, pero patadas, ambos gobiernos. ¿Por qué? Porque el gobierno de Biden está siendo muy presionado por petroleras y por compañías energéticas estadounidenses. Y el de México, pues también está siendo presionado por toda la institución privada. Hablamos de que yo haya entendido diferente la declaración de Ken Salazar. No, dijo que las reformas son buenas para el pueblo, tiene razón. No dijo que esta reforma en particular sea buena para el pueblo mexicano, sino que cambiar las leyes es bueno. Pero también eso quiere decir, ¿no? Que después de toda la discusión y esta presión que han hecho los demócratas y también los republicanos al presidente Biden sobre esta reforma, pues que diga algo así, el embajador, pues parece ser, pareciera que las cosas se están acomodando para que no haya pleito, ¿no? Pues ojalá, ojalá, ojalá. El señor Ken Salazar ayer lanzó un tuit en inglés que decía Cuando me preguntaron sobre la reforma eléctrica, compartí nuestra visión compartida de que América del Norte será una potencia en energías limpias. Después, hoy en la mañana, otro tuit dice Empresas desempeñan papel enorme en este esfuerzo, ¿eh? Empresas. La próxima semana visitaré grandes proyectos eólicos y solares para mostrar nuestra asociación con México. Y dijo, México y Estados Unidos fueron dotados de significativos recursos solares, eólicos, geotérmicos e hidroelécticos que pueden crear una central de energía limpia en América del Norte. A final de cuentas, con lo que nos quedamos es con esa reflexión del señor Salazar de que las leyes tienen que cambiar. Precioso, ¿no? Todo cambia, todo cambia. Bueno, ahí les va mi nota. Arrancó, arrancaron los Juegos de Invierno, Beijing, 2022. Pero con unas medidas... Oye, ¿en serio? Ni me enteré, ni me enteré. Es que aquí nuestro clima pues no nos hace ad hoc. Hay cuatro mexicanos, ¿eh? Cuatro mexicanos compitiendo, entre los cuales hay uno que sí puede llevar a México a un lugar digno, que es Donovan Carrillo, que es... ¿Son mexicanos o son gringos? No, bueno, no. Los hijos de mexicanos. Que se ha dado. Porque yo no quiero que pase lo del equipo de softball en los Juegos Olímpicos. No, no, no. Que una bola de gringas, gringas, a pedido de hijos de mexicanos, que cuando se acabó los Juegos o cuando se regresaron, dejaron sus uniformes ahí tirados. Sí, ya sé. No, en este caso, en este caso son cuatro. Cuatro. Imagínate nada más. Y de ellos, Donovan Carrillo, que esté en el lugar, ranqueado en el lugar 24, o sea, que es un lugar importante, pues puede dar una sorpresa. Pero bueno, la sorpresa la dio Putin. Fíjate nada más. Les platico porque estuvo presente ahí. Las delegaciones de, básicamente, de los países que están en contra de China, como Reino Unido, Estados Unidos, mandaron a sus deportistas, pero no mandaron a sus representantes. Y al momento de ver... No hay funcionarios. Exactamente, no hay funcionarios. Ver a Putin ahí con las altas autoridades chinas, pues entonces pone a temblar a otros países, dadas las intenciones que siempre han tenido, ¿no? Y además, dado el gran problema que hay en Europa, pues por todos los asuntos relacionados con las decisiones de Putin. Y por otro lado, los chinos lo que quieren es que haya cero contagios. Entonces, todos los deportistas, todas las personas que están en estos Juegos Olímpicos, están encapsulados. Haz de cuenta que viven en cuartos como de terapia intensiva, de hospital. Entonces, los chinos quieren demostrar al mundo que ahí nadie se contagia. Pero bueno, ya arrancaron, ya arrancaron. Está bien, ojalá que México... Ojalá México dé la sorpresa. ¿Por qué nunca da la sorpresa México en los Olímpicos? ¿Sabes dónde decíamos la sorpresa? En los Paralímpicos. Ahí es verdaderamente increíble el espíritu de estos atletas, que sin apoyos, verdaderamente con todo en contra, son de los que sí traen medallas a nuestro país. Pero bueno, la tuya... Hay que reconocerle a ellos. Exactamente. Déjame decir una cosa de los Juegos Olímpicos y de Putin, como decías, porque bueno, estamos en la rayita de que Putin ponga un pie dentro de Ucrania. Y bueno, tenemos estas dos semanas de los Juegos Olímpicos, que son los Juegos de la Paz, ¿no? Y que nunca se ha visto bien que haya guerra mientras duran los Juegos Olímpicos. Pero ayer, Estados Unidos, bueno, pues asesinaron al líder del ISIS en Siria. Imagínate. Antes de los Juegos Olímpicos. Entonces, tenemos dos semanas de paz y esperemos que todo el mundo la respete. Oye, pero ¿cuál paz? Cuando, por ejemplo, se dio las Olimpiadas... No lo asesinaron, no exageres, no lo asesinaron. Sí, sí, bueno, le echaron una bomba, ok. El tipo, no, el tipo cuando se vio acorralado detonó una bomba y se mató él con toda la familia. Bueno, tienes razón, tienes razón, pero lo... A mí no me agarran. Tienes razón, pero lo... Tú vienes muy anti-yanqui, Jorgina. Oigan, pero además esto que dices tú... Hombre Joe Biden, ¿te das cuenta? Lo está acusando de asesino a Joe Biden. No, pero a ver, a mí Joe Biden ya me está cayendo gordo por su doble discurso, ¿eh? Por un lado energías limpias y por otro lado hace negocio con el petróleo. O sea, típico. Y otra cosa, cuando yo estuve en las Olimpiadas de Barcelona, Europa del Este estaba en llamas, ¿eh? Y había muertos y heridos. O sea, que no creas que hacen tanta tregua por las Olimpiadas, pero bueno. Eduardo, ¿cuál es tu nota? A ver, hay que recordar que en 2014, después de los Olímpicos o antes, Rusia invadió Crimea. Exactamente. Ahorita está la de Ucrania. Y cuatro años antes del 14, no sé qué juegos, también hizo, creo que había invadido a Georgia. Bueno, arranca la revocación de mandato. Arranca. Nada más que con 100 mil casillas menos. La ley ordena que la revocación de mandato se tiene que poner el mismo número de casillas que en la elección federal anterior, que fueron como 161 mil. Pero no hay dinero. Entonces, nada más van a poner 61 mil y se están amparando una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que le dijo hace un par de días al INE, hagan la revocación con lo que les alcance. Y además mandaron por un tubo a este presidente de la Cámara de Diputados, que no sé de dónde, de qué madriguera lo fueron a sacar. Ya sabes que ha denunciado y ha demandado a los consejeros electorales. Se sube a un camión y hace una encuesta en el camión que sí hay que correr a los consejeros. La pregunta, ¿cómo quedó a final de cuentas? Porque había dudas, ¿no?, al respecto, ¿no, Eduardo? La pregunta quedó que estás de acuerdo que se le revoque el mandato o se quede en su lugar. Esto es un ejercicio, es un ejercicio. Mira, en principio está bien. Para el próximo presidente, el que elijamos en 2024, creo que se podría aprobar muy bien y aplicar muy bien la revocación. Aunque se juntara el 40% de la población para que votara a favor de la revocación de mandato, no se podría ir porque nosotros votamos para un periodo hasta el 2024. Y entonces no serviría, como la legislación de la revocación se hizo después de la elección, entonces el presidente no podría abandonar la presidencia a través de este instrumento. Pues podría, pero no debería, porque la ley no puede ser retroactiva. Exactamente. El día de la revocación tienen que llegar 38 millones de mexicanos, que sería el 40% de la lista nominal de electores que está en el INE. Más o menos 38 millones. Sí. Tantito más, tantito menos. Es el 40%. Si llegan menos, ya no es vinculante la revocación. Pero el presidente López Obrador, que es bien hábil, hay que decirlo, tiene una habilidad política increíble. Dice, aunque no llegue el 40%, si la mayoría vota para que me vaya, me voy. Con este comentario terminamos, porque el tiempo es nuestro peor enemigo, damas y caballeros. Antes, el cine, ¿no? Vamos a ir al cine. No, para el cine, vean, en una plataforma muy conocida, Book of Love, una película que hice con Sam Claflin y Verónica Echegui. Yo sí digo en cuál. Amazon Prime, exactamente. Ya no echamos gol. Pero véanla, les va a encantar. Es una película que les va a llenar el corazón. Y bueno, pues, Jorgina, Eduardo, ¿quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Horacio. Jorgina, porque... Jorgina, Jorgina. Jorgina, oiga, no Jorgina, sí. Sí, porque trajo la nota de Ken Salazar. Ya le toca. Ya le toca, más trajo una nota internacional mexicana, con lo cual ya ganaste. Bueno. Bueno, buenas noches a todos. Descansen. A ver, a más. Un bonito fin de semana. Y vean Book of Love. Hasta luego. Ha, 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 ha. Que, 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 muy, que. Y vean internal. Gracias.